Hola mis amores, bienvenidos al canal de La Chona y Doña Bella. Quería agradecerles el apoyo que me dan día a día y que gracias a ustedes estoy en 540 suscriptores, ya queda poco para llegar a los mil. También quería decirles que sigan riendo, sigan disfrutando, que se cuiden mucho, se alejen de todo lo malo, del virus, protéjanse, cuídanse y que mil gracias, mil gracias de verdad, porque sin ustedes no hubiera sido posible todo esto. También quería decirles que les aprecio mucho, que les quiero mucho de corazón y que gracias a ustedes estoy donde estoy. No olviden suscribirse, activar la campanita, dar like y sus lindos comentarios. Y muchas gracias. Ya que dejo 5 minutos de humor con la chona. Pues mira, otra delicia. No, solo Yelitsia. Solo una delicia entonces. Delicia no, Yelitsia. Delicia Yelicia Ye, ye, ye Ye, ye, ye Que modernos suenen pintes Señora Yelicia No, señora Chona Ya, Yelicia soy yo Delicia No, Yelicia Ye como yema Y Yelicia como... Como yema Sí, como yema de huevo Tú comes yema de huevo No, señora Pues debería, porque eso tiene mucho alimento Señora Dime yema Yo no me llamo yema Ah, pues clara, entonces Ay, mire, se llama como la de Heidi Ay, señora Es la paralítica ¿Cómo te va con la pensión? Va mal Coño Y ahora encima en el piso este La ducha de a calambre ¿Qué dices? La ducha de a calambre Tú tienes que llamar a alguien Para carrerle eso Ay, no sé si llamar A una electricita A un fontanero Ya, ya llevo tres días Sin poderme lavar el pelo ¿Qué dices? Yo no puedo, yo no puedo Porque yo tengo mucha grasa En el pelo Me tengo que duchar todos los días Pues ponte Fairey Mira, para la grasa fuerte es lo mejor que hay Bueno, si tú lo dices, Chona Mira, ¿y entonces qué? ¿Cuándo vas a abrir la pensión? Yo qué sé ¿Todavía no tengo ni luz? La luz no anda ¿Y dónde quieres que vaya? No, es una frase dicha Bueno A ver, pero cuídame ¿Por qué te despiertas por la noche? Porque el corazón se me baja a mis partes ¿El corazón se te baja? Sí, se me baja a mis partes ¿El corazón se te baja a tus partes? Pero, ¿y eso por qué? ¿Qué hace el corazón ahí? Pues me hace, me hace Pum, pum, no Pum, pum No entiendo nada Lo que pasa es que yo creo que Chona, pues, tiene algunas necesidades que no están cubiertas ¿Pero qué necesidades? Yo mi tía, y me dejó una herencia Ay, Chacha, pues enhorabuena Cómo me alegro de que tu tía se haya muerto Mira, ¿cuántos años tenía tu tía? ¿105? Empezando a vivir como quien dice Pero mire, ¿se acordó de mí? ¿Cómo para olvidarte? Ella fue la que se hizo cargo de mí cuando mi madre no pudo darme el pecho Tu madre no te daba el pecho, te daba la espalda, entonces No, no, es que a mi madre no le bajó la leche Se le cortó A cualquiera no se lo hubiera cortado ¿Y entonces tu tía te dio el pecho? No, ella no Tenía una vaca y la ordeñaba para alimentarme Ay, ¿te criaste con leche de vaca? No, con leche no Con yogur Chacha, que la pobre vaca también se le cortó la leche, ¿con qué? Nosotros queremos al niño, es nuestra última posibilidad Bueno, pues me lo sacas y se lo pones a ella Me temo que eso no es posible, doña Chona ¿Cómo que no es posible? Pero a ver, si lo hace rapidito el chiquillo ni se va a dar cuenta Doña Chona Si usted tiene al niño y nos lo entrega al nacer Nosotros estamos dispuestos a darle a usted un millón de euros Repíteme eso Porque si usted tiene al niño y nos lo entrega al nacer No, 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 no La cantidad Un millón de euros Están de broma No, se lo está ofreciendo No, no, no Si no están de broma Entonces Entonces ahora salgo yo y digo Estamos en otra clave No es otra clave No, 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 no